¡Hola, Wiches! Bienvenidos a un nuevo vídeo ¡Aaaaaaah! Amigas, qué ilusión me hace hacer este vídeo, no os imagináis cuánto Bueno, amigas, me he traído mi vasito de agua porque lo voy a necesitar para el vídeo de hoy Si ya me conocías, encantada de nuevo de verte por aquí, Chama Y si no me conocías, pues hola, soy Serna Milán Hoy les voy a hablar, ya lo vieron en el título, de ley de la atracción Ley de la atracción Brujería, santería, magia, no, no, no Negativo, no Amigas, tenía muchas ganas de hablar de ley de la atracción porque como bruja que soy Me encantan estos temas, sé que ustedes también a mí me han ayudado mucho Y creo que ya sé lo suficiente como para poder sentarme aquí y contarles todo lo que sé Y ayudarles a ustedes también un poquito Me encantaría empezar a hacer una serie de vídeos hablando de esto Pero tenemos que empezar por el principio porque no voy a empezar por el final No voy a empezar por el final, Jolia ¡Pero relájate! Entonces voy a contarles qué es ley de la atracción Cómo se utiliza, un poquito, bueno Bueno, como dice en el título, ley de la atracción para principiantes Me lo he apuntado aquí en las cosas que tengo que decir para que no se me olvide nada Porque la verdad es que es un tema un poco largo y extenso y difícil de entender Voy a intentar explicarles lo mejor posible Pero si no lo entienden mucho me pueden dejar las preguntas aquí abajo Y voy contestando o hago otro vídeo Bueno, ya no me voy a enrollar más y empezamos con el vídeo Bueno, amigas, ley de la atracción Qué tema, qué tema Últimamente se ha puesto muy de moda Lo he visto un montón por TikTok Lo he visto un montón por YouTube Yo ya lo llevo investigando hace tiempo Pero, y utilizándolo Pero ahora últimamente ha pegado un boom Y me voy a unir a ese boom para poder explicarles un poquito Y hacerles la vida más fácil, Julia Que lo puedes conseguir todo lo que tú quieras Bueno, vamos a empezar por el principio Qué es la ley de la atracción Según Google La ley de la atracción es la creencia pseudocientífica De que los pensamientos influyen sobre la vida de las personas Argumentando que son unidades energéticas Que devolverán a la persona una onda energética similar a la emitida No la he entendido, ¿no? Yo tampoco Bueno, yo según lo que sé Lo que he estudiado Lo que he leído Lo que he visto Y he comprobado Ley de la atracción Pues para empezar Llevan el propio nombre La palabra ley ¿Y qué pasa con las leyes? Que sepas que existen o no Siempre están funcionando Comúnmente la gente se cree Que la ley de la atracción Es pedir una cosa Y se te cumple Como las velas del cumpleaños Pero no, amigas La ley de la atracción Funciona siempre A través de las vibraciones Vale Aquí es muy importante Dos palabritas Vibraciones y frecuencias Ya sabemos todos que somos energía Y todo lo que nos rodea es energía Las situaciones son energía Las cosas tienen energía Todo Entonces ¿Qué hay que hacer Para que la ley de la atracción funcione? Vibrar en la misma frecuencia Que las cosas que quieres atraer a tu vida Voy a poner un ejemplo Para que se te quede un poquito más claro Te levantas por la mañana Y parece que te han pegado una paliza Porque no has dormido una mierda Y te levantas pues ya Enfadada Porque no has dormido nada Y luego Vas a hacerte el café Y se te cae la taza Y ya te enfadas Te enfadas Y luego Vas a coger el bug Y lo pierdes Y te enfadas más Y llegas tarde Y te echan la bronca Y te enfadas el doble Y así sucesivamente El típico día que parece que Mejor no haberte levantado de la cama Porque parece que todo va mal Y todo va peor Y que no hay una salida Y lo único que quieres Es acostarte a dormir Y que sea otro día Ley de la atracción, amiga Felicidades Has descubierto un nuevo mundo ¿Por qué? Les voy a poner una escala aquí De David Hawkins Que es escala de vibraciones ¿No? De emociones Y cómo ¿Cómo vibramos? Como pueden ver La vibración más baja Es la vergüenza Y la vibración más alta Es la iluminación Vale Les explico Si tú vibras bajo Atrae situaciones Y circunstancias Bajas Me refiero Si tú te levantas Pues sintiendo apatía Que tiene 50 puntos En la escala Y es el tercero más bajo Que van a venir a tu vida Cosas que vibren como tú Como es Que te echen la bronca Por haber llegado tarde En vez de que tu jefe O tu profesor Te diga que no pasa nada Te echan la bronca Porque tú lo estás atrayendo Por haberte levantado mal Y no haber cambiado Tu energía Y tu vibración El universo Es un espejo Lo que tú proyectas Es lo que vas a recibir Soy víctima De mi propio fracaso ¿Qué pasa? Que entonces No es pedir cosas al universo Y se te cumplan Y ya No amiga Tienes que vibrar Como las cosas Que quieres atraer a tu vida Entonces te voy a enseñar Cómo aplicarlo O la teoría De cómo aplicarlo Hay un montón de vídeos En YouTube Un montón de vídeos En TikTok Un montón de vídeos En todos lados Donde te enseñan Cómo aplicar La ley de la atracción Varios métodos Escribiendo Leyendo Hablando 30.000 cosas 30.000 maneras Y tú tienes que encontrar La tuya La que más te funciona Porque al final Lo único que importa Es cómo te sientas El universo Se trabaja mucho Con sentimientos Como les acabo de enseñar Entonces Para que las cosas Funcionen Tienes que vibrar alto ¿Cómo? Con un sentimiento De alegría Con sentimiento de amor De paz De agradecimiento De un montón de cosas Entonces Sabiendo Todo esto anterior Cómo consigo Que me ocurran Cosas Que quiero Cosas bonitas Que venga a mí Un novio Y me dé un beso En la cuca Y cosas así Es una puta cerda Pues amiga Tienes que Vibrar alto Sintiendo Que ya es tuyo Y vibrando A la misma altura Ejemplo Yo quiero Que me cojan En un casting Quiero ir a un casting Y que me cojan Vale Pues tú Ya te tienes que Visualizar Porque también La visualización Es algo muy importante La ley La atracción Tienes que visualizar Que a ti Ya te han cogido En el casting Entonces Tienes que sentir Que ya te han cogido En el casting Y no dudarlo ¿Cómo te sentirías? Pues contenta Eufórica Con ganas De hacer cosas Con ganas De trabajar Entonces Desde ya Tienes que empezar A sentirte así Para cuando vayas A un casting Vibres A la misma altura De que te cojan En el casting Y así ocurrirá Por lo contrario Si tú vas a ir A un casting Y quieres que te cojan Pero vas pensando Que no te van a coger Estás triste Estás apática Estás rechazando Lo que el universo Tiene para ti Pues al final ¿Qué dice el universo? Pues si no lo quieres No se lo doy Es así Así que como un pequeño resumen Para conseguir Que la ley De la atracción funcione Tienes que vibrar A la misma altura De las cosas Que quieres que te ocurran Y tienes que vibrar alto Para que te ocurran Cosas bonitas Y que te Y que atraiga a tu vida Cosas que quieres Esto no quita Que tengas que trabajar Por conseguir lo que quieres Te quiero decir Yo no puedo Pedir un coche Y luego No trabajar Para poder comprarme el coche El universo Te puede ayudar A conseguir lo que quieres Pero no es magia Te quiero decir Tienes que trabajar Y mover el culo No seas vaga Como estás viendo este vídeo Porque eres una vaga Te voy a meter un puñetazo Mueve el culo Mueve el culo Y utiliza la ley De la atracción Para vibrar bien Y que Atraer lo que tú quieres Es Julia Yo me voy No puedo Yo no puedo esperar tanto Nunca Eso a nivel material A nivel persona Quiero conocer a alguien Quiero conocer a un chico A una chica Quiero tener más amigos Quiero tener amigos Que piensen como yo Lo que tenemos en nuestra vida Es un reflejo De lo que somos Entonces Si tú quieres en tu vida Una pareja Que no sea celosa Que le guste lo mismo que a ti Que sea alegre Que sea empático Que sea Pues conviértete tú primero En todo eso Para luego poder atraer A algo como tú ¿Me entendiste? No Hay varios métodos Para poder manifestarlo ¿Cómo? Pues pidiéndolo A Dios Al universo A como tú lo quieras llamar Lo puedes escribir Si buscan por YouTube Van a encontrar un montón De métodos de ley De la atracción Esquedito Yo utilizo mucho La carta de manifestación Que es mi cosa favorita Que es escribir Agradeciendo Porque también Para utilizar la ley De la atracción Tienes que ser muy agradecido Tienes que agradecer Cada mañana Todo lo que tienes Y todo lo que Aún no ha llegado a ti Pero sí que tienes Porque lo único Que te separa De las cosas que quieres El día de hoy Es el tiempo Agradecer 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 Entonces mi método favorito Es la carta de manifestación Que es una carta Agradeciendo por algo Que entre comillas Todavía no tienes Pero va a llegar a ti Ejemplo Como sé que va a hacer una Lo va a querer Para encontrar a un chamo O una chama Ya les pongo el ejemplo Yo Serena Millar Estoy muy agradecida Al universo Por haber atraído a mí A una pareja Que piensa como yo Le gusta la La ley de la atracción También Le gusta el cine Le gusta No sé qué Me hace sentir Así, así, así Incluso puede especificar Me encanta que sea Alto barra alta Me encanta que no sé qué Y muchas gracias Universo Por haber atraído A alguien a mí así Estoy muy feliz Pum Importante Una vez que tú Hagas tu carta de manifestación Cierra la libreta Y te olvida Adiós ¿Por qué? Vamos a imaginar Al universo Como si fuera una personita ¿No? Y tú al universo Le dices Quiero un coche amarillo Estoy muy agradecida Gracias al universo Por darme un coche amarillo Pues el universo dice Venga va Le voy a dar un coche amarillo Tiki 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 Y digo Venga Tú vas a vender Vas a poner Un anuncio De un coche amarillo Hoy a las tres Y Selena A las tres y cinco Lo va a mirar Y te lo va a comprar Y va a quedar contigo Y te lo va a poner barato Y no sé qué Venga va Y el universo empieza a trabajar A trabajar A trabajar Y de repente tú Una o dos horas después Dices Bueno universo También te digo Que me da igual Que sea amarillo Con tener un coche Yo ya estoy contenta Entonces el universo ¿Qué recibe? No lo quiero amarillo Quiero un coche Otra vez a trabajar Pues nada Tú no pongas el anuncio Porque al final No vas a vender el coche Y Selena va a encontrar otro Y de repente vuelvo a decir yo Con una moto me conformo Mira Total Si es que vivo en la ciudad Quiero un universo otra vez Ahora no quiero un coche Ahora quiero una moto Ha llegado un nivel de pesadez Que no puedo más ¿Qué quiero decir con esto? Desapego Pídelo Y olvídate Chao Si tienes un Vision Board Sí que podrías verlo cada día Y pedir lo mismo cada día Pero Siempre sin tener un sentido de carencia Volvemos a lo de antes Tenemos que pedir Desde una vibración alta Nunca pidas algo Con sentido de carencia De decir Estoy triste Porque no tengo un novio Entonces Por favor universo Dame un novio Porque es que estoy fatal No, no, no Olvídate Porque ¿Qué está recibiendo el universo? Novio Igual a sentimiento negativo Pues no te lo doy Porque yo quiero lo mejor para ti Entonces Cuando vayas a pedir un novio O cualquier cosa Tienes que pedirlo Desde una vibración alta Y agradeciendo Gracias universo Estoy muy feliz Y siéntelo O sea Imagínatelo Visualízalo Y siéntelo Como si ya fuera tuyo Y espera Y puedes hacer tu rutina Cada mañanita Haz admirarte un Vision Board Que si quieren saber lo que es Lo pueden buscar Preguntármelo O si no O si no Ya haré un vídeo Hablando de eso Lo pides Y te desapegas Ya llegará Va a llegar a ti No sabes cuándo ni cómo Porque no lo puedes saber Pero va a llegar a ti También te digo que al final En la ley de la atracción No hay reglas Y lo único que importa Es vibrar Vibrar alto Y vibrar En consonancia Con lo que quieras atraer Y Cada una tiene su manera Y Es totalmente libre No hay reglas Yo puedo vibrar Echándome una mascarilla Y que mi rutina De ley de la atracción Sea con esta mascarilla Voy a traer Todo lo bueno Que por cierto Una de las cosas que hago Es el método Del vaso de agua Que también les puedo explicar Otro día Pa' mi todo lo bueno Todo lo bueno pa' mi Todo lo bueno pa' mi coña Si lo digo Y tienes que trabajar mucho El creértelo Para que al final Cale en el subconsciente Porque al final De nada vale De nada vale Que Que tú lo pidas Al universo Y luego No te lo estés creyendo Julia Así que resumen De todo lo dicho Si no te ha quedado claro Te lo puedes volver a ver Pero resumen rápido Hay que vibrar alto Para atraer lo que queremos Lo tenemos que pedir Siendo agradecidos Sintiéndolo Y el sentimiento que tengamos Que sea positivo Y de la escala Pues a partir de la aceptación Pa' arriba Diría yo Que no tienes que creer Para que cae en tu subconsciente Y no puedes dudar En ningún momento Porque te lo mereces Julia Y ya estaría Hasta aquí Mi cursito Mini cursito intensivo De ley de la atracción Porque al final Atraemos lo que somos Así que procura ser Todo lo que te gustaría Tener en tu vida Bueno que la recabemos En el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Un montón Me hace mucha ilusión Tengo muchas cosas Que contar Se me ha hecho Súper corto O sea Hablaría mucho más Y más extensamente De todo Pero bueno ya Me dicen aquí abajito Si quieren o no Suscríbete si quieres Dale like si quieres Y si no quieres Pues nada hija Que tengas un buen día Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Muchas gracias por contar conmigo Estoy súper agradecida Súper agradecida